El cantante y productor dominicano Henry Méndez actúa este miércoles 22 de junio en el auditorio del Recinto Ferial. Su concierto en el que vamos a ver diferentes estilos musicales es uno de los más esperados por el público más joven. Hoy Badajoz Directo tiene la oportunidad de hablar con el artista Henry Méndez. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Muchas gracias por recibirnos momentos antes de actuar en Badajoz. Imagino que muy contento y deseando salir al escenario. Sí, siempre se tiene ese gusanillo por esa emoción por compartir con el público y muy contento. Aparte hace mucho tiempo que no venimos por la zona actual y estamos con muchas ganas de ofrecerle al público los nuevos lanzamientos, ver cómo cantan, interactuar con ellos que es lo más importante. Además veremos algo muy variado en el escenario, como digo, diferentes estilos musicales, reggaetón, dance, house, rap también, ¿verdad? Sí, un poquito de todo. Ya sabes que Henry Méndez se caracteriza por ser muy versátil a la hora de componer canciones, ¿no? Y a la hora de interactuar con el público utilizamos diferentes tipos de recursos para que no se aburran, para que no sea un concierto muy lineal ni muy plano, que haya chispas de ebullición, como se le suele decir, y que fluya toda la energía positiva y que se lo pasen súper bien. Porque en un concierto siempre he tenido en cuenta que el protagonista tiene que ser el público. Nosotros los artistas debemos ser el complemento para que esa fiesta se ponga en el reclamo, vamos. Pero bueno, en realidad la gente creo que está receptiva y vamos a ver cómo nos recibe el público. ¿Cómo funciona? Bueno, te conocimos, Henry, la mayoría en 2012 con Rayos de Sol y desde entonces, bueno, ha sido coser y cantar, ¿no? Sin ir más lejos, tu último single, el día 10 de julio, hace escasamente 12 días y ya vamos por casi el millón de reproducciones. Un éxito. Sí, bueno, la gente sigue creyendo en Henry Mendes, sigue apoyando su trabajo, bueno, mi trabajo, y es de agradecer porque trabajamos con toda la ilusión del mundo para que la gente se haga eco de nuestras canciones, se identifique con la letra, llega el verano, llega la fiesta y así es. Ya tenía ganas de hacer una de ese estilo, ¿no? Porque quizás hice un frenazo y cambiando de estilo, yendo un poco más a lo latino, al reggaetón y todo eso, pero ¿por qué? Porque yo creo que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, llega un momento en que cansas a la gente, ¿no? Y hay que hacer desconexiones, vamos, hay que hacer la bajada y la subida que se dicen, o los cambios de estilo, como estabas tú renombrando antes. Y bueno, y si la canción, para que lo bailes, la verdad es que está dando muy buenos resultados, acerca del millón de reproducciones, en cosa de, creo que llevas 12 días hoy en el mercado, y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Agradecer también a Universal Music, que está poniendo toda la carne en el asador, y ha confiado de nuevo, nuevamente, en la discográfica ha confiado en el talento de Henry Méndez para defender un proyecto grande, porque tenemos muchas expectativas de trabajo, proyección a nivel internacional, y bueno, es de agradecer que cuenten con uno para eso, ¿no? Casi dos horas de concierto, vamos a ver aquí en Badajoz, ¿en qué momento escucharemos Paquelo Bailes, el último single? Bueno, pues no sé, es en función de cómo vaya la gente, no me gusta nunca remarcar, bueno, pues la cantaré ahora, la cantaré después, ¿no? Pero bueno, suele ser a mediados de los shows, cuando presento las canciones nuevas, para no, como la gente al principio no la tienen tan escuchada, pues no matar el show de entrada con canciones nuevas que se pueda quedar la gente aplacada. O sea, empezamos metiendo un chup de adrenalina súper fuerte, que es la gente con canciones conocidas, ¿no? Luego vamos quizá anivelando un poquito la cosa y tiramos las canciones nuevas, entre ellas Paquelo Bailes, El Tiempo Se Va, Cosa de Dos, y luego ya arrancaremos de nuevo con los hits que todo el mundo conoce, El Tiburón, Mi Reina, Noche de Estrella, que son las canciones que muchos quieren escuchar. Está todo más que pensado, ¿verdad? Sí, bueno, ya son más de 1.800 conciertos en estos cuatro años que llevamos rodando desde Rayos de Sol, ¿no?, por toda Europa y parte de Latinoamérica y Estados Unidos, bueno, y eso ya te da la confianza y la tranquilidad de saber cómo tienes que manejarte y cómo tienes que guiar el show en el escenario, ¿no? Y la gente, si está participativa y está receptiva, es fácil, ¿no? La verdad que yo disfruto mucho con ello. Siempre se tiene el poquito de nervio, yo creo que nunca se tiene que perder, pero bueno, esa incertidumbre de saber qué va a pasar, pero siempre acabamos triunfando, ¿no?, porque el público siempre se entrega, ¿no? Me alegro mucho y, bueno, pues de este gran verano que vais a tener, hoy en Badajoz, mañana Canarias, creo, ¿verdad? Y, bueno, sin parar, ¿verdad? Sí, pues mira, estamos aquí, mañana hacemos Canarias, el viernes estamos actuando en Burdeos, en Francia, regresando a Alicante para ahí empezar una noche de tres conciertos la misma noche, que pasaremos por Murcia, en La Ñora, estaremos también en San Pedro del Pinatar y ya terminando a las cinco de la mañana en Penélope, en Benidorm, ¿no? Bueno, ya de ahí cuatro días de descanso más que merecido con la familia, playitas y de nuevo retomar la agenda ya el día uno y dos de julio, que andaremos por Galicia y por Madrid de nuevo. Conciertos además con firmas de libros también. Hoy, por ejemplo, en Badajoz estuvisteis por la mañana en Carrefour de La Granadilla, ¿verdad? Sí, ahí estuvimos compartiendo un poco con el público, con la gente que, bueno, ya sabes que a los conciertos, en función de la situación económica de las familias, mucha gente no puede acercarse a los conciertos y queremos que todo el mundo comparta con Henry Mendes. Y fuimos a hacer firma de autógrafos, a compartir con ellos ahí, a que la gente expresara un poco sus inquietudes, cómo veían al artista, que es importante que el artista sepa el pensamiento, cómo te considera, cómo te cataloga la gente de la calle y cuál es su pensamiento. La verdad que nos hemos llevado mucha sorpresa hoy, mucho cariño de la gente, mucha entrega, muchos nenes pequeños que se te cuelgan, te abrazan y eso te llena de emoción y de gratitud y de más ilusión para seguir trabajando. La verdad es que muy contento, agradecemos también a la gente del Carrefour todo el apoyo que nos han brindado y bueno, y a seguir trabajando porque no queda otra. Que no pare. Bueno, pues mucho gusto en conocerte, Henry, y que disfrutes el concierto aquí en Badajoz. Bueno, muchísimas gracias, y mandarle un saludo a toda la gente de Badajoz en directo.com. Así que ya lo saben, Henry Mendes, un beso bien grande. Wow, vamos a empezar la fiesta, ¿no? ¿Sí o no? Escúchame, cosa bella, lo que yo siento por ti. Ok. Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone, yo quiero rana y morena. Ahora sí. ¡Vive! Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone, yo quiero rana y morena. Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone, yo quiero rana y morena. Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone, yo quiero rana y morena. ¿Y qué me dice? ¡Y ella! ¡Ah! 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 Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone, yo quiero rana y morena. ¿Y cómo decía el coro? ¿Cómo decía? Quiero rayos de sol, tumbados en la arena, y ve como se pone, yo quiero rana y morena y morena. Dale, que dale, que vamos a gozar, que ella solo deja ser maldad, después y no pares, que vamos a sudar. Tranquila, que quiero parir, si quieres acércate a mí, pero mano, no te mire así, que yo tengo más ganas de ti. Mira, vuelve y dice, ¿cómo? Mira lo que siento, niña, dime por qué tú eres tan bonita, tan bonita. Y ahora quiero probar tus besos, llévate al cielo y poderte sentir. ¿Cómo dice? Mira lo que siento, niña, dime por qué tú eres tan bonita, tan bonita. Y es que no puedo aportar esto, si tú supieras que estoy loco por ti. Bueno, la verdad es que hemos venido porque nos encanta su música, y es un cantante que a mí me impresiona muchísimo, y nada, me encantan sus canciones. Son músicas muy actuales, nos gustan mucho. Que le encanta a los niños, claro, de nuestra, de la edad, de la juventud, vamos. Lo que te escucha ahora. Hemos venido porque Henry Mendes nos gusta muchísimo, y sus temasos y eso que lo sacan siempre, siempre nos trae mucha alegría, y lo pasamos muy bien con él. Pues bien, la verdad es que canta muy bien, y nos gustan las canciones. Somos un poquillo más mayores que la gente esta, pero nos gustan bastante las canciones. Es que me gusta Henry Mendes y el viento de Badajoz, suelo hacer ir aquí muchas veces de fiesta y eso, de Elba, de Portugal. Me gusta mucho, lo escucho mucho, y nada, hemos venido a verla, mi amiga y yo. Yo he venido porque creo que hacía fiesta, y está de puta madre. Porque me gusta, canta muy bien. Bueno, porque me gusta, me gusta, y está bien para Badajoz, y sí, bien. Porque nos gusta mucho su música y, aparte de él, los artistas invitados que traen. Bueno, ¿por qué habéis decidido venir a este concierto de la Feria de San Juan? Ay, me encanta, es que Henry Mendes es mi ídolo, me encanta. Y canta súper bien, tiene una canción súper chula. ¿Qué canciones conoces, qué gente? Pues como la más famosa, Mi Reina, Cosa Bonita, Noche Estrella. Un poquillo de reggaetón. No sé, la de Tan Bonita, por ejemplo, es súper guay. La del tiburón, que tiene años, pero se sigue escuchando. Está muy guay. Que creía que iba a ser un fracaso, porque he llegado y no había nadie, pero se está animando esto. Ha habido una bregonera. Telonera. Telonera, telonera muy buena, así que muy bien. Eō, 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 Eō. Una vez más lo volvemos a hacer, vamos todo yo ando de a gr вариант, mirando una canción y ahora dijiste... ¿Cómo dices? Eō, 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 Eō. Eso no se escucha, yo no escucho nada De nuevo gritamos Eso no se escucha, yo no se escucha nada De nuevo gritamos Eso sí, ahora me gustó Oye, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí Suave, chile Mi gente Y ustedes no también